Con el objetivo de combatir a la delincuencia, el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, realizó la entrega de 114 camionetas a la Fiscalía General del Estado, además de seis unidades tipo BAM que servirán para las agencias itinerantes en la zona metropolitana, todo con una inversión de 45.5 millones de pesos. El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en la calle 14 en la zona industrial de Guadalajara, donde el mandatario estatal dijo que el gobierno federal ha estado apoyando a la seguridad pública de Jalisco. También aseguró que el equipo entregado a la Fiscalía General ayudará a que las cifras de la delincuencia continúen en descenso, habla el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. El crimen se ha transformado, modifica su modus operandi. El crimen tiene también a su alcance de tecnología, armas, tienen organización, pero estoy seguro que somos más, muchos más los que podemos hacerle frente y sobre todo cuando tenemos y encontramos la unidad y el apoyo de la ciudadanía es como podemos mejorar nuestros resultados. Aseguró que con la entrega de las seis agencias itinerantes se estará llegando al lugar del incidente, donde se espera mejorar y agilizar el servicio entre las autoridades y el ciudadano. Ahora estamos con estas agencias itinerantes mejorando el servicio para ir al encuentro del ciudadano y no esperar a que llegue a nuestras oficinas, sino facilitarle las cosas cuando es víctima de un delito, cuando sucede hasta lo más sencillo, un choque de tránsito. Reconoció que para que las cifras de los delitos continúen en descenso se requieren más elementos, además de tecnología para modernizarse, y en el tema de la policía cibernética se dotará de más tecnología. Por otra parte mencionó que se invertirán en la capacitación para el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción, donde los servidores públicos con faltas administrativas graves serán investigados y sancionados. Con imágenes de Jorge Álvarez, para Señal Informativa, Henry Saldaña.